Ahora, vamos a hablar un poquitito de esta situación, tiene que ver con este hombre, ¿verdad? Que loco, veíamos las imágenes antes de ir a la pausa. Ahora, tratar de robar esto es sumamente peligroso porque estamos hablando de un medidor de electricidad, o sea, el famoso medidor de la ANDE. Así es, aparentemente lo que quiso hacer este joven que es adicto a las drogas, es sacar los cables del medidor, robarse el cable por el cobre, exactamente. Él, verán ustedes en esta imagen, empieza a manipular y a estirar el medidor de un lugar en pleno microcentro de Asunción. Pasaba esto, Chiche. Sí, la calle Asfaltada se ve ahí perfectamente, ahora sí de noche, evidentemente no hay nadie. Sí, y fíjate vos, ese es el momento exacto en el cual el medidor termina explotando. Y chao, luz, ¿eh? Sí, explota absolutamente todo, fíjense, son varias explosiones una tras otra. Este joven sale de la zona, pero terminó con quemaduras como consecuencia. Es una persona de 21 años, aparentemente adicto a las drogas, quiso llevarse el medidor de la ANDE, manipular los cables para sacarle seguramente el cobre, como suelen hacer, que después venden, para obtener, en este caso, dinero para comprar droga. Sí, él terminó con graves quemaduras. Así era asistido en una ambulancia en las inmediaciones. Fue trasladado hasta el Hospital del Quemado, aquí en Asunción, donde recibió asistencia, curaciones, manos y rostros completamente quemados. Así o esas fueron las consecuencias que se llevó este joven de 21 años. Está identificado como Cristian Javier Garcete, bastante conocido en las inmediaciones por llevarse justamente los medidores de la zona, solo que en esta ocasión salió mal y quedó gravemente herido. Vamos a escuchar lo que nos decían los efectivos policiales respecto al tema. Posteriormente, cuando la ANDE realizó el trabajo de restablecer la energía eléctrica, nuevamente algunos vecinos, con quienes trabajamos de forma coordinada, tenemos un grupo de WhatsApp y generalmente coordinamos todo tipo de hechos. Nos facilitan el video y ahí constatamos que esta persona que fue auxiliada fue quien manipuló el medidor de la ANDE. Sin ningún equipo, nada, se fue, estiró y sufrió una descarga. Sufrió grandes y graves quemaduras en rostros y en las manos, ¿verdad? Pero él estaba consciente, pudimos identificarle, constatamos que es de la parcialidad en Buya Guaraní, que se encuentra en situación de calle, es conocido, lo prácticamente acá en la zona. ¿Suele realizar luego este tipo de hechos? De todo tipo de hechos, pero son abatelas que realiza. Él estaba consciente, justamente le preguntamos a raíz de qué fue la quemadura y él mismo mencionó que estaba durmiendo y que se prendió fuego a su colchón, supuestamente en zona ahí de la Chacarita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!